Este segmento es una cortesía de Smart Fit, el gimnasio inteligente que ya está en Honduras. Joss Fontaine nació en McAresh, protectorado francés de Marruecos, el 18 de agosto de 1993. Debutó como profesional en 1950 en el US Marruecos, anotó 258 goles en 283 partidos jugados en clubes y con la selección de Francia hizo 21 goles en 30 partidos. Se retiró en 1962 en el Stade Reims, cuenta con 88 años actualmente. Este hombre ha sido uno de los máximos goleadores en Copa del Mundo, ya que anotó 13 goles en un solo mundial en Suecia 1958 y lo hizo en 6 partidos. Joss Fontaine además marcó 8 goles en 4 partidos en la Eurocopa de 1960. Tuvo casi un promedio de 1 gol en su carrera por partido. En el 7 a 3 de Francia a Paraguay anotó 3 goles. Luego en la derrota de Francia ante Iguoslavia 3 a 2 anotó otro 2. Francia le ganaría después a Escocia 2 a 1 y anotó un gol. En la paliza de Francia 4 a 0 a Irlanda del Norte anotó otros 2 goles. En la derrota francesa ante Brasil 5 a 2 en ese mundial de Suecia 58 anotó un gol. Y finalmente ante Alemania en la victoria de 6 a 3 anotó los otros 4 goles contabilizando los 13 goles en esa sola Copa del Mundo. Joss Fontaine es uno de los íconos del deporte y estuvo de cumpleaños recientemente. Saúl Rodríguez sin anestesia. Este segmento fue una cortesía de Smart Fit, el gimnasio inteligente. Smart Fit, el gimnasio inteligente.